Música Bueno, Turismo está cumpliendo 50 años en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero no solamente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, sino en el país. La nuestra es la primera universidad pública en dictar esta carrera de turismo. Esto nace por un decreto del Poder Ejecutivo de la provincia en el año 68, que crea el Instituto Superior de Turismo en la entonces Universidad Provincial de Mar del Plata, con sede en Mar del Plata, porque tenía la sede aquí, la Universidad Provincial. Música Entonces, somos pioneros en el país. Somos segunda institución en América Latina en dictar la carrera de turismo. Al año siguiente de la formación se transforma en escuela y después de dos años en Facultad de Ciencias Turísticas. Durante los años del proceso se hace esta reconfiguración de las unidades académicas de la universidad y se nos incorpora a Ciencias Económicas. Música Vamos a hacer un enterramiento de una cápsula del tiempo, donde estudiantes, graduados, docentes, van a poder pensar qué quieren que dentro de 50 años alguien lea. Y vamos a hacerlo en el jardín que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Después vamos también a hacer un seminario, el primer seminario de política turística de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a recibir a la Academia Argentina de Turismo, que hace un Ateneo en homenaje a los 50 años. Vienen dos expertos de la Academia Mar del Plata a dar unas charlas magistrales. Todo culmina el primero y el 2 de noviembre con los actos centrales. Allí se va a desarrollar el simposio y finalmente el acto conmemorativo. Gracias por ver el video.